¿Qué onda? Oigan, armuenderos, pues quería saludarlos, desearles un muy feliz y fregón martes, decirles que los quiero demasiado y que evidentemente todos los armuenderitos participan en el sorteo del mitote. Ya sea en su versión peluche, que son cinco, o en su versión original, que es un cachorrito bebecito. Tanto los armuenderitos nuevos que se están suscribiendo y se suscriban a este canal, como los armuenderitos de siempre, los de toda la vida, los de hueso colorado. Oigan, armuenderos, y aprovechando esta aclaración, ¿qué les parece si nos echamos una platicada? ¿Qué creen, armuenderitos? Ahí le da un mensajito al güerito cabaretero, a Javier Seriani. ¡Vamos! Resulta que Gusano Amorfo Infame está preparando un reportaje contra ti. Es decir, va a hablar de supuestos problemas que tú tuviste con distintos medios, de distintas situaciones que has enfrentado a lo largo de tu carrera, e incluso se va a poner a escarbarle en tu vida personal. Así que, güerito de mi corazón, ¡ojo! ¡Mucho ojo! Porque la tábata anda desatada. Oigan, armuenderos, y el que es un dolor de cabeza, y ojalá le dieran las gracias por participar, por sangrón, bañado y mamón, es a Roberto Ruiz. Así como al estilo de Uriel Estrada, que inmediatamente lo bajaron de ladrillo, deberían hacer lo mismo con este personaje. Bueno, armuenderitos, es tanta la mala onda y la mala vibra de este güey, que ya se fue a quejar con los ejecutivos del canal, que en el noticiero no le dan su lugar, y eso que él es la figura estelar. Y ustedes dirán, ¿pues qué le molestó a este güey? ¿Le faltaron al respeto? ¡No, vergüenderos! El vato se fue a quejar, porque en muchas ocasiones, los colaboradores de deportes, algún reportero que anda precisamente haciendo su trabajo en las calles, o incluso Leo, el vato que sale con ellos, primero mencionan a su compañera Lucy, pues dándole su lugar de mujer, y luego lo mencionan a él. Detalle que a él le parece una falta de respeto. Hazme el chingado favor, ¡pobre güey! Oigan, armuenderitos, ¿y qué creen? Hace un momentito le dieron una regañiza a Nacho Lozano. Este vato, que tiene prácticamente libertad, en la mayoría de los casos, para ejercer su pauta, sobre todo en su monólogo, pues autorizó la presentación de un video, en Tamaulipas, el ejército, policías, no sé, el argüende es que estos vatos, hablan en un lenguaje bastante fuerte, las imágenes son horrorosas, y lo menos pelado que dicen es, imagínense ustedes esto saliendo en televisión, pues a Nacho lo mandaron llamar, del departamento defensoría de la audiencia, para darle una buena revolcada, pero ni te preocupes Nacho, que acuérdate que desde ayer, cuentas con el hombro de Carlos Quirarte, para levantarte. ¡Qué anarcuendiritos! Y qué onda con el comentario, que se aventó Fernando Lozano, este conductor de Televisa, en Monterrey, en relación a Michelle, la ahora esposa, de Antonio Rosique, y es que este vato, mandó una indirecta, muy directa, y preguntó en su programa matutino, Gente Regia, que va a ser ahora Alex, el amigo de Michelle, ahora que se casó, e incluso se fue con Rosique Exatrún, sin embargo, argüenderitos, yo tengo una duda, ¿Rosique también es hijo de la chismoy? ¿Con eso de que se casó? ¿Y ya ven cómo se las gasta la chismoy? ¿Verdad, Tripón? El que entendió, entendió. Oigan, argüenderos, pues ahora sí ya me ando largando, la neta nada más quería saludarlos, y explicarles todo el argüende, de mi tote, la rifa de Zoe Jadito, los quiero un montón, suscríbanse a este canal, regálenme un like, y bye.